Vamos al cuarto evento de la tarde, distancia intermedia 1.400 metros, entrando Arcoiris. Fuera de posición Pirata del Caribe, monta de Antonio Holguín, en cambio de Ginete, en lugar de Edixon de la Cruz. Fuera de posición también a Farinostro, entrando ahora a Farinostro. Ginete trabajan con Perla del Caribe, entro ya, 3 por 5, Farinostro de favorita, 2 por 1, Gota de Oro, segundo candidato de la banca. Tercero está la Intensa, preparados para la salida, 1.400 metros, la distancia y están en competencia. A los participantes, fuerte, lucha en los primeros metros, afuera Abraham A, dentro Pirata del Caribe, Abraham A. Al pasar el poste de 2.200 metros, domina y ataca ahora por dentro Pirata del Caribe y pasa a ocupar la primera posición. Bien despegado de la valla interior Abraham A y también Pirata del Caribe. A Farinostro, corre en el tercero, la Intensa está a cuarto, el quinto lugar para Gota de Oro. Arco iris está en el último lugar, sigue bien afuera, Perla del Caribe al frente con venta de tres cuerpos. Para la segunda posición, la lucha con a Farinostro que domina ahora por el pescuezo Abrana. La Intensa, tres cuerpos, continúa en el cuarto lugar, sigue dominando Perla del Caribe, pero ahora cede la primera posición al ejemplar a Farinostro. Perla del Caribe sigue buscando hacia afuera y pierde ya la segunda posición de la Intensa, cuando se acercan al poste de los 400 metros finales. Sigue dominando el ejemplar a Farinostro, cinco cuerpos, su ventaja. La Intensa para la segunda posición, Abraham A, continúa en el tercero y Gota de Oro en el cuarto puesto. Faltan 150 metros para la meta a Farinostro, con ventaja de cinco cuerpos. La Intensa para la segunda posición, 50 metros para la meta a Farinostro. Con el control, la zona roja y a Farinostro gana por seis cuerpos. La Intensa llega a segundo en los finales, Gota de Oro dominó para el tercero, Abraham A, cuarto, quinto, Pirata del Caribe. El último lugar para Arcoiris. Tiempo de 1.27 y un quinto para los 1.400 metros y a Farinostro lleva alegría al establo San Elías y su entrenador Juan Julio Abreu. Única monta de Jimmy Jiménez hoy. Sí, la única. Tremendo, tremendo. 1.27 y un quinto, repito. La hija de Endymion en Afari, Sono Afari, que dio muchas tardes grandes, su madre, gran corredora de Rancho San Antonio. Termina uno por dos como favorita y pago de 30 pesos cuando sea oficial su victoria. Ese era el Moses Alou que estaba por ahí. Sí, saludos a Moisés Alou. Favorito también en segunda, Afari Nostro. La Intensa lo intentó, pero que va en la segunda posición. En el camarero saliendo a la pista, los ejemplares de la quinta, la que inicia el pool de tres allá. 5-1-4-3, Robert. Gota de Oro en la parte final consigue la tercera posición y un cansado Abraham A completa la superfecta. Es así, Victoria, desde la salida, bueno, no desde la salida y hasta la meta, porque en la primera parte estuvo dominando Pirata del Caribe, pero estuvo muy cerca Afari Nostro, movimiento inteligente del humilde Jimmy Jiménez. Se percató que Pirata del Caribe estaba buscando hacia afuera. Esto afectó a Abraham A, Jimmy se percató rápido y se fue a la valla interior, pegadita de la valla interior ahí con Afari Nostro. Y se desplazó a su antojo ya cuando pasó a dominar y entrando a la recta final ya todo estaba a favor de Afari Nostro.